Y tras no alcanzar una puntuación mínima de 3.0, se derrajó el director del Hospital del Sarare en la evaluación del plan de gestión. Tendrá que apelar para recibir una nueva prueba o dejará en cargo. El presidente de la Junta de las Heces Departamentales realizó la evaluación del plan de gestión del gerente a los directores de Hospital San Vicente de Arauca, Hospital del Sarare y al AS Moreno y Clavijo. El gerente del Hospital de Saravena se derrajó en la evaluación. Se llevó a cabo una evaluación del plan de gestión del gerente. El gerente, una vez se posesiona, tiene un mes para presentarle a la Junta un plan de acción. Y ese plan de acción es evaluado cada año, que tiene, según la norma, tiene hasta el 1 de abril de cada año para presentar su autoevaluación. Una vez se ha radicado, la Junta Directiva o los miembros de la Junta Directiva tienen 15 días hábiles para hacer su respectiva calificación y oficializarlo mediante una Junta Directiva. Según Manuel Calderón, presidente de la Junta Directiva de las Heces Departamentales, la calificación debe superar el 3.5. Se le notifica, si el gerente saca igual o superior a 3.5, pues pasa, sin novedad. Si saca inferior a 3.5 en primera instancia, pues se dice que debe ser retirado del cargo, pero tiene derecho a un recurso. Y ese es un recurso de reposición. Bueno, cuando hablamos de recurso de reposición es que es ante la misma instancia, o sea, ante la misma Junta Directiva. Una vez se ha notificado, pues tiene cinco días para ese recurso. Y una vez se ha presentado el recurso, la Junta Directiva tiene nuevamente 15 días hábiles para resolver el recurso. La evaluación que se realiza solo califica algunas áreas de gestión del director del centro asistencial. Hay que aclarar lo siguiente, Carlos, es que la evaluación es una evaluación subjetiva. ¿Eso qué quiere decir? Que no evalúa, digamos, como la parte integral del Estado como tal de la entidad. Califica son unas áreas de gestión. Según la norma, a nosotros nos obliga, de acuerdo a la ley 14.38, en artículo 74, nos obliga a los miembros de la Junta a hacer la calificación, y el marco jurídico en lo que lo enmarca la autoevaluación de ellos es la resolución 710 del 2012, la resolución 7.43 del 2013, y la 408 del 2018, y quien modificó la 408, que es la 10.97 del 2018 también, que, ¿cómo vienen las tres áreas de gestión? Viene una área de dirección o gerencia, que se califica un 20%, y viene otra área, que es la financiera y administrativa, con un 40%, y otra área, que es la gestión clínica o médica, que tiene otro 40%. Una de las preguntas podría ser si la ESE presentó financiamiento fiscal, se califica de 1 a 5. Hay un ejemplo de indicador. Por decir que, pregunta, la entidad presentó el programa de saneamiento fiscal, si es sí, califique 5, si es no, califique 0. Por eso, hablamos que la calificación también es de forma taxativa, es decir, que si la autoevaluación está bien realizada por parte del girente, seguramente la calificación de los miembros de la Junta Directiva debe ser igual. Igual. ¿Cuándo puede variar? Cuando hay alguna equivocación en la línea base. Pero la calificación debe ser igual para todos. Por eso, cuando hablamos de que es, digamos, subjetiva, es porque no es su apreciación la suya o la mía, y que de pronto haya una disparidad al momento de calificar. Es exactamente lo que va a sacar. La mayoría de las respuestas son certificadas por la Superintendencia de Salud, que certifica si cumplieron con sus gestiones. Tener en cuenta que la mayoría son certificaciones de la misma Superintendencia, y esa certificación simplemente me dice que cumplió o que no cumplió, y de acuerdo a esa calificación es que nosotros hacemos la evaluación. El director del Hospital de Saravena le queda a la última instancia para realizar otra prueba o si no será retirado del cargo.